¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranqué con el grupo de Leonardo da Silva y fui entrenando poco a poco implementando objetivos y metas y recién este año arranqué con distintas carreras como fue la rana alta cumple la primera carrera de corrí corrí el circuito de los 21 kilómetros y ahí pude quedar primero en mi categoría que sería hasta los 20 años Puedo correrse en la categoría en este caso es más joven dentro de las que están pero también hay mucha competencia y es muy competitivo porque al ser chico el estado físico también no es una puntualidad pero bueno, suele ser bueno en este caso sí o sí sí, sí, ahora este es el beneficio que no corren tantas personas pero en realidad yo ahora estoy enfocando más a lo que es la general no tanto a mi categoría mi categoría siempre estoy bastante bien y ahora intento enfocarme en buscar los primeros el top 10 de la general o top 5 de todos los que corren y te está yendo bien también en la clasificación general, ¿no? sí, sí, la verdad que bastante bien estos últimos meses tuve tres carreras una fue la U2 y me fue tercero en la general de todos los competidores tercero en la general, muy bien espectacular resultado re logro y teniendo cuenta también, todavía que la competencia se da con un grupo de atletas que hace muchos años y hace mucho tiempo viene en esto además sí, sí es lo que tiene hay mucha gente que entrena hace mucho tiempo también se entrena mucho más que yo entrenando el turno y bueno yo arranqué hace muy poco tiempo y la verdad que siento que me está yendo bastante bien entrenando con el grupo de Lio Da Silva bien, y lo contabas recién fuera del aire los entrenamientos muy tempranos y durante mucho tiempo ¿cómo son las semanas, no? tanto de carrera como también las habituales que se va a cabo durante el año ¿cómo son los entrenamientos? así es y ahora se está arrancando el calor la verdad que el calor en plena montaña que mata así que empezamos a entrenar a las 6 de la mañana a veces 5 y media a 6 de la mañana para que no pegue tanto del sol entrenamos martes y jueves tempranito y sábados hacemos un fondito en distintos lugares de Carrofax se complica levantarse temprano, ¿no? a veces sí a veces el día anterior después de trabajar hay que acostarse tempranito y dormir bien esto es una disciplina y una constancia que hay que tener cumplir distintos objetivos bien y antes de entrar en este mundo atleta digamos ¿has practicado otro deporte? en cuanto a la actividad física ¿has hecho algo previamente a esto o no? sí he realizado taekwondo en la escuela más taekwondo que la de Carrofax pude llegar a mi objetivo que era llegar a cinturón negro bien y a partir de ahí dejé porque en realidad yo en la escuela que iba no tenía competencia de mi categoría y de mi edad así que sentía que no me esforzaba y ahora cuando entré en el mundo de trail que la verdad que me encanta la montaña el contacto con la naturaleza me di cuenta que esto es algo que me esfuerzo para superarme a mí mismo y no estoy dependiendo de los demás a ver si soy mejor o no o sea soy yo contra mí mismo en cada circuito en cada estancia calculo mi ritmo ¿sos de Carlos Paz? ¿naciste en Carlos Paz todavía? naciste en Carlos Paz naciste en Carlos Paz ¿y sos de una familia que también es de Carlos Paz o que llegó aquí a nuestra ciudad? no, son de Buenos Aires de San Caiminto del Tuyú en la costa vos sos un joven entonces yo soy el único cordobés de la familia nacido y criado en la ciudad de Carlos Paz bueno y la ciudad de Carlos Paz y esto que contás y lo que es también toda la provincia de Córdoba y el contacto también con la sierra con el aire libre bueno tenemos un lugar ideal también para la práctica de este deporte ¿no? de lo que es la carrera de montaña exactamente la verdad que hay que admirar todo el paisaje que tenemos a veces no nos damos cuenta pero hay personas que no no ven lo que tenemos nosotros hoy en día capaz que nosotros tampoco nos damos cuenta pero apreciar la la sierra de Córdoba la naturaleza la salda cumbre la verdad que hay que sentarse un día y mirar a todo alrededor lo que lo que tenemos que hay muchas personas que no son capaces de tenerla y cuando vas corriendo por ejemplo cuando estás en una competencia ¿tenés tiempo en algún momento para pensar disfrutando también con esa linda sensación de poder estar corriendo en la montaña? o quizás la cabeza está más en la concentración puntualmente y hay hay diferente entrenamiento durante la semana en realidad el objetivo es entrenar a full para poder superarse pero a veces te entrenás un ratito y apreciás todo lo que es alrededor de la naturaleza es más yo me gusta grabar videos sacar fotos así que mientras voy corriendo voy grabando voy les quiero mostrar a los demás lo que de mi presencia en la montaña quiero que los demás disfruten a veces hay personas que no tienen la misma capacidad que yo pero me gusta que también aprecien lo que estoy viviendo yo bien y con respecto a la montaña y la calle bueno obviamente ya te escuchamos y sabemos de tu aprecio justamente por la naturaleza pero también te gusta correr en la calle o preferís lo de la montaña si me gusta correr en calle pero la verdad que me decís calle o montaña prefiero mil veces la montaña es otra cosa es siempre esperar algo nuevo no es muy repetitivo no es como la calle que es siempre repetitivo todo calle en la montaña no ves lo que te esperas vos corres y en un momento te puede pasar una subida una bajada un paisaje va cambiando eso es lo que me gusta bien con respecto al equipo perdón Juan sabemos como lo decías recién de entrenar con Leo Junior Da Silva lo que representa también para la ciudad y para el deporte que te genera vos justamente tenerlo como profe y con tus compañeros también no si la verdad que Leonardo es admirable todo lo que ha hecho y es un gusto tenerlo como profesor y poder seguir sus pasos y lo mejor para mi del equipo son los compañeros que cada día te motivan a seguir progresando te enseñan también ellos son mucho más grandes que yo yo soy el más joven del equipo y ellos tienen mucha experiencia en montaña en las carreras y siempre van contando de lo que de lo que les pasó a ellos para que a mi no me pase o para que yo ponerlo en práctica y vaya bien así que la verdad que por un lado voy a siempre entrenar con ese grupo porque admiro a mis compañeros que siempre me andan motivando es un ejemplo a seguir ¿cuál fue la mejor competencia que tuviste durante todo el año? complicada fueron varias fueron varias carreras el primer año que hago carreras y fueron varias y la una que me gustó mucho fue la Valjo que se realizó en Villa Gena de Verano y hubo yo corrí 21 kilómetros y hubo 1070 criptos más o menos y en eso pude quedar 11 en la general de todos mi objetivo era llegar al top 10 pero no pude estuve ahí nomás igual es un resultado muy importante la verdad que 1070 personas es admirable por otro lado quería clasificar mi categoría bien pero en este caso no había mi categoría así que clasifiqué con una categoría mayor era hasta los 29 años hasta los 29 años y ahí quedé sexto ahí quedé sexto ahí sí lograste estar dentro de los 10 mejores claro de la categoría siguiente Tobías ¿qué es lo que tenés ya planificado en tu cabeza con Leo Da Silva por lo menos pensando para el próximo año ¿hay alguna carrera ya confirmada en la cual sabés que vas a estar presente? carrera confirmada es la Rantas Cumbres que fue la primera carrera que realicé y en esa como quedé primero en la categoría dieron la inscripción para el año que viene así que esa es la única carrera que tengo prevista pero al mismo tiempo estoy esperando que larguen el calendario del 2023 con las carreras nacionales que puedan llegar a clasificar a un campeón de sudamericano o al mundial ¿es la intención tuya esa? mi meta es poder clasificar al mundial pero va a ser muy complicado va a ser todo paso tiene que ser disciplinado y con constancia ¿y qué es lo que te dice Leo Da Silva? ¿cuál es el mensaje que te da de lo que hay que perfeccionar o en lo que te tenés que centrar por ahí para llegar al objetivo que querés que es estar en un campeonato del mundo? lo que me dice Leo es que no me apure yo siempre quiero todo ya y dijo que vaya despacio que soy muy joven que hay tiempo que no me queme muy rápido por ejemplo el año que viene hemos pensado correr carreras entre 10 y 12 kilómetros para empezar de a poco yo ya quiero hacer mucho más pero él no me deja distancias más cortas más cortas y aprovechar mi edad que capaz que en esa pueda marcar más diferencia más diferencia por la velocidad en poca distancia no quiere que corra carreras mayores a 30 kilómetros porque si no me voy a acostumbrar al ritmo lento y después cuando tenga que volver a algún ritmo bajo hay que hacerle caso porque sabe es el que sabe es profesional así que hay que seleccionarse en todo así que ¿lo conocías ya o fue por un amigo o por un conocido? ¿cómo fue que llegaste a ser parte del grupo de Leo da Silva aquí en Carlos Paz? la verdad que no lo conocía un día como me gusta la montaña y todo eso estuve buscando un día por Instagram grupos viste Carlos Paz miraba las fotos los videos y todo y no encontraba y en un momento en boca a boca las amigas de mi mamá ahí encontré un par de grupos fui seleccionando viendo las fotos les mandé un mensajito y de a poco fui a entrenar ahí enganchaste si, si bien me imagino también que importante en este tiempo que arrancaste a practicar este deporte y bueno el apoyo de la familia recién hablabas de tu mamá y bueno hablábamos fuera del aire también de tu familia importante el apoyo tanto en las competencias como en la rutina diaria si, la verdad que si la verdad que se reaprecia estar todos los días cocinando saludable respecto a mi por mi objetivo eso es un compromiso ya y también que me acompañan siempre en todas las carreras y en todos los objetivos que yo tenga dispuesto hijo único sos? no, tengo una hermana de 22 años una hermana de 22 son dos en este caso somos dos y ahora con el grupo de Leo están entrenando mi mamá y mi hermana empezaron a entrenar también están sumados con otro grupito tu papá faltaría nomás faltaría va a ser complicado hay que sumar viene todavía así también contanos porque también está bueno conocer un poco el lado B del deportista en este caso tenés un emprendimiento con tu padre en Carlos Paz y viene funcionando muy bien también no? así es no contabas fuera del aire es un emprendimiento de los etas térmicas las que van alrededor de la pileta que no se llaman por el sol y son de las regalizas empezamos a emprender el 15 de febrero de este año y bueno este es el primer petano que nos toca la temporada así que estamos a full fabricando ¿venden en Carlos Paz o venden en todo Córdoba o también fuera de lo que es la provincia? en realidad este es el primer año que arrancamos así que tenemos poco stock ahora el stock que acumulamos durante el invierno ya se nos acabó así que por ahora es solamente Carlos Paz es más yo creé la página de internet de maps y si viene gente de Córdoba viene gente también de La Rioja es algo nuevo y novedoso sería en este caso muy novedoso ¿no? para mí todo esto de la emprendimiento redes sociales todo eso es todo nuevo así que me costó empezar pero acá estoy y es la combinación de todo eso con el deporte también también todo en conjunto esa es tu vida digamos así es estoy trabajando con la Farga de los etas y al mismo tiempo con el deporte son las dos cosas que me ayudan a seguir espectacular bien Tobías ahí tenés la cámara si querés mandar un saludo a la familia tenés el tiempo a los compañeros también a Leo Da Silva adelante bueno muchísimas gracias a todos mis compañeros que siempre me apoyan en cada entrenamiento y me motivan a seguir muchas gracias a mi entrenador a Leo Da Silva por ayudarme en este progreso en esta meta que yo tengo y a mi familia que siempre me acompaña en cada carrera que tengo el compromiso que yo tengo también le quería agradecer mucho a la marca CR Deportiva que me está ayudando con la entumentaria para cada entrenamiento y cada carrera perfecto Tobías muchas gracias seguramente ya por el próximo año vas a volver a estar sentado también acá contándonos cómo te va por lo menos en el comienzo ya del 2023 mucha suerte y que tengas un buen fin de año Muchísimas gracias a ustedes nos vemos pronto dale Tobías muchas gracias bien ahí estaba este joven Carlos Pacense de solamente 18 años Tobías Franchini en este caso quien hace trail running carrera de montaña aquí en nuestra ciudad y ha tenido resultados importantísimos durante todo este año 2022 tiene un buen presente pero también un gran futuro por delante si gran presente lo decía Juan del equipo de Leo Junior Da Silva hace pocos programas lo teníamos sentado a Luciano Bacaluzo también contando si se quiere uno de sus mejores años deportivos con respecto a esta disciplina bueno seguramente lo contaba recién el grupo se viene ampliando y proyectando de gran manera para el año que viene bueno con la presencia de Tobías Franchini aquí contando su historia en primera persona momento ahora de ir a la próxima pausa y después ya meternos de lleno con lo que tenemos en el programa que en este caso tiene que ver con la participación de Remeros de Carlos Paz en la provincia de Buenos Aires bueno